Adivinanzas de animales Me gusta jugar y también ladrar. Protejo la casa cuando mis amos no están. ¿Quién soy? El perro Soy astuto y juguetón y cazar un ratón es mi mayor afición. ¿Quién soy? El gato Tengo una melena y también soy muy veloz. Asusto a toda la gente con el rugido de mi voz. ¿Quién soy? El león Tengo dos grandes orejas y una trompa. También me gusta comer hojas y bañar mi dura piel. ¿Quién soy? El elefante El roer es mi trabajo. El queso mi aperitivo. Y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Quién soy? El ratón Las cinco vocales en su nombre lleva. No siendo ave por las noches vuela. ¿Quién soy? El murciélago En la laguna nadando está. Y cuando habla dice cuac, cuac, cuac. ¿Quién soy? El pato Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, hombre no es. ¿Quién soy? El loro En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. ¿Quién soy? La araña